La sequía ha afectado a muchos lugares del país. Donde antes había agua, ahora hay solo grietas. Este paisaje o algunos parecidos lamentablemente se pueden encontrar en varias zonas de Chile. Por eso, cada acción para combatir la escasez hídrica aporta. Este es el centro de operaciones de aguas andinas desde donde se supervisa y analiza la red con el nuevo sistema en que se implementó tecnología satelital para monitorear fallas en la red. Aspirar a reducir todas esas pérdidas, ese agua no registrada. Hoy estamos en 28,7% y el objetivo es 22%. Eso permitirá recuperar más de 70 hectómetros cúbicos al año, que se ven para el abastecimiento de más de un millón de personas. El sistema permitirá recibir reportes en línea 24-7 de la totalidad de la red. Gracias a miles de sensores instalados en la infraestructura. Una vez que se detecta alguna fuga, por ejemplo, aplicando la máxima tecnología disponible, que consiste en un satélite que nos entrega posibles fugas en la red, nosotros posteriormente acudimos a terreno, inyectamos un gas inocuo en la red, de manera que después con equipos especializados podemos detectar si existe o no fuga en esa red para proceder a repararla de forma inmediata. Son 13.200 kilómetros de tuberías los que componen la red de agua potable en la región metropolitana. Los mismos que contarán con este sistema. Vamos a presentar en los próximos días, si no alcanzamos ahora, va a ser en la primera semana de marzo, la nueva ley de servicios sanitarios. Uno de los cambios importantes que tiene esta nueva normativa es que apunta a obtener reducciones sustantivas en la pérdida de agua. Porque cada gota importa. Al editar roturas en la red, el sistema se hace más eficiente y registra menos pérdidas de algo tan básico como el agua. Hemos iniciado un plan de eficiencia hidráulica en el año 2017 que tuvo una primera fase de levantamiento completo de la red. Posteriormente, una inversión importante que tiene un total de 100 millones de dólares hasta el año 2016 de manera a aplicar la máxima tecnología. Nuevos sondajes en zonas de mayor disponibilidad de acuíferos, ampliación de plantas de producción y apostar por el reuso de aguas regeneradas son otras de las acciones que están implementando para enfrentar una de las peores sequías en la historia de nuestro país. ¡Peace! ¡Peace! ¡Peace!